¡Suscríbete al canal! Nos están deshelando hasta la despistada, como si no te estuvieras fijando. Tú y el del nado nos están vigilando. ¡Uy, uy, uy! ¡Mi gato hace! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Ay, ay, ay! ¡Mi gato hace! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Ten cuidado, os sigilo. ¡No a las achichas! ¡Quiero carne de perneta! ¡Quiero solo millo! ¡Ve, piedra fita! Esta es mi reivindicación. ¿Por qué los perros tenemos que dormir en el suelo y los humanos en cama? ¿Por qué no me dejáis subir al sofá? ¡No a los sofás! ¡Para los humanos! ¡No a los sofás! ¡Para los humanos! Ten cuidado, os vigilo. Ten cuidado, os vigilo. ¡No, no puedo, no! ¡Puedo, no! Uy, 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 mi gato, se ha la salchicha Quiero, calla el perneta, que los son los míos Ve, piedrocita I could stay awake just to hear you breathing Why'd you smile while you are sleeping While you're far away and dreaming I could spend my life in this sweet surrender I could stay lost in this moment forever Every moment spent with you is a moment I treasure Don't wanna close my eyes I don't wanna fall asleep Cause I miss you, babe And I don't wanna miss a thing Cause even when I dream of you The sweetest dream would never do I'd still miss you, babe I'd still miss you, babe And I don't wanna miss a thing Well, I'm close to you Feeling your heart beating And I'm wondering what children Wondering if it's me you'll see Yeah ¡Gracias!